Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas del partido que van a jugar en el estadio BC Place en Canadá, el local frente al equipo de El Salvador. La tabla la encabeza México con 15, Honduras tiene 7, Canadá 4, El Salvador tiene apenas 2 unidades, juegan por el honor los salvadoreños. Canadá viene de perder 2-1 frente a Honduras, 2-1 le ganaba a Uzbekistán por un amistoso y 1-1 empataba con Azerbaiyán, también un amistoso, 2-0 perdida con México por la eliminatoria de la CONCACAF, 4 de derrotas consecutivas para los salvadoreños, 3-1 frente a México por CONCACAF, 4-0 frente a Armenia por amistoso, 3-1 frente a Perú también por amistoso, 2-0 frente a Honduras por la CONCACAF. Y empataba 2 con Honduras también por la CONCACAF, los últimos 2 partidos fueron 0-0, los 2 en El Salvador, 1 por eliminatoria y otro por Copa de Oro. Canadá se la juega, tiene que ganarlo el partido, así que necesita los puntos, Salvador ya prácticamente está cocinado. Canadá va con Borján, Henry, Edgar, Marcel de Jones, Manger James y Dejan Jakovic, Junior Joliet, Scott Arfield, Atiba Hutchinson, Akin Dele y Sile Larín, los de Benito Floro, el español, El Salvador, Oscar Arroyo, Brian Tamacas, Moisés García, Roberto Domínguez, Alexander Larín, Richard Menjibar, Gerson Mayen, Pablo Punyev, Jaime Alas, Darwin Serén, Nelson Bonilla, los de Ramón Maradiaga, el DT, creemos que va a ganar el equipo del Norteamérica, el equipo canadiense, entre 1-0 y 2-1, vamos a ir por 1-0 apenas, como para sacar los 3 puntos, Akin Dele, el que más posibilidades tiene de marcar, porcentajes, 50% para el triunfo canadiense, 30% empate, 20% para El Salvador que está sin chances. Así que bueno, nada más, no se olviden de agregarse abajo al Instagram, no se olviden de eso para los parlay combinadas, no se olviden de ayudar los que saben en YouTube, el que no sabe cómo ayudar se agrega al Facebook personal y me pregunta cómo hacerlo, nada más, gran abrazo de gol para todos.